Buenos días, martes 13 de febrero tiempo la información en las noticias Guadalajara. El sobrecalentamiento de una caldera en una empresa lechera de Lagos Moreno ocasionó una explosión que dejó dos trabajadores sin vida. En un breve video se reveló el momento en que elementos militares y de la Guardia Nacional fueron blancos de una explosión que dejó como saldo un oficial muerto y tres más heridos de gravedad en la comunidad de Cipoco en Jalisco. Ya se registraron ante el Instituto Electoral los tres aspirantes a la gubernatura de Jalisco, Ana Aro por la coalición Fuerza y Corazón, Pablo Alemos por Minto Ciudadano y Claudia Delgadillo por la coalición Juntos Haremos Historia. A pesar de que aseguran tiene sellos de clausura, los vecinos de la colonia La Perla en Guadalajara aseguran que un credero del perro Rottweiler sigue operando. Indican que les genera problemas en el ruido, el drenaje y también a la salud. Síguenos en nuestras redes sociales con Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Presento la información, Ángel Espinosa.